Con un falso patriotismo cuando la familia de López Obrador se va a vivir a Houston. Queridos amigos, en esta ocasión les comparto este gran video, estas grandes palabras en el Congreso el día de hoy de esta valiente senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien le dice sus verdades de frente a los morenistas de cuarta que hoy atacan constantemente todos los días comenzando por López Obrador en la mañanera al gobierno de los Estados Unidos. Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. Mientras todos los días López Obrador y los morenistas atacan y critican al gobierno de los Estados Unidos, los familiares de estas personas que hoy están en el gobierno y sobre todo los hijos de López Obrador, viven en Estados Unidos, se la pasan de vacaciones y de compras en Estados Unidos con nuestro dinero. Por eso la valiente senadora Kenia le dice sus verdades y les calla la boca a los morenistas. Vamos a verlo. Hay hoy una visión distinta y distinguible desde la posición del gobierno en contra de Estados Unidos y por cierto en contra de los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían remesas para mitigar la pobreza que ha generado López Obrador y su gobierno corrupto. Solamente hacer una acotación. Es increíble que se quieran hoy rasgar las vestiduras con un falso patriotismo cuando la familia de López Obrador se va a vivir a Houston. La realidad es que aman vivir como ricos, aman ir a Estados Unidos, aman ir a Houston, pero por supuesto lo que no aceptan es que todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, les reclame que siguen abrazando a los delincuentes porque hoy el gobierno de López Obrador es un narcogobierno. Ahí lo tienen amigos, tremendas palabras de la senadora y valiente dama Kenia López Rabadán como siempre, sin pelos en la lengua, le dice sus verdades a estos morenistas de la cuarta deformación que hoy están acabando con nuestro hermoso y bello México. Estos sí son la verdadera mafia del poder. Bueno, ¿y usted qué opina? Dejanos tu comentario aquí abajo, ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Viva la libertad, hasta la próxima. Viva la libertad, hasta la próxima.